Estamos en el lanzamiento de AKT Motors acá en Bolivia, que viene de la mano de Premium Motors. Con cinco modelos en nuestro portafolio, tenemos la NKD, tenemos la CS3, tenemos la TTR-150, tenemos la TTF-250 y tenemos la CS5-200 centímetros cúbicos. Las pueden encontrar en nuestra oficina central del segundo anillo entre Avenida Brasil y Virgen de Cotoca. También la tenemos en la Avenida Luján, Calle 9, próximamente en Trinidad y Rurrenavaque. Estaremos también en La Paz y Cochabamba, con una garantía de 24.000 kilómetros o 24 meses, con crédito directo a 24 meses también y con un precio de lanzamiento desde 1.300 dólares. Llega a Bolivia ActMotos para conquistar a los amantes de las dos ruedas. Santa Cruz de la Sierra. Noviembre 2023.Premium Motors, la división automotriz de la empresa Premium Brands, dedicada a la importación, comercialización y distribución de productos de alta calidad, trae al mercado boliviano ActMotos, la marca de motocicletas más vendida en Colombia, uno de los sectores más competitivos de Latinoamérica. ActMotos es una compañía colombiana establecida en 2004. Forma parte del grupo Corbeta, colombiana de comercio Sociedad Anónima, especializada en la fabricación y ensamblaje de motocicletas y quads, con tecnología suiza, alemana y japonesa. La reconocida marca de motocicletas llega con una de las garantías más amplias del mercado, 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que se cumpla, además de 5 revisiones gratuitas, más 5 revisiones adicionales obligatorias, con precios que van desde los dólares 1.300. ActMotos actualmente tiene presencia en 20 países del continente, donde se comercializan 30 modelos de las categorías street, enduro, scooter, moped y tres ruedas. A Bolivia, llegan para ganarse el mercado con 5 modelos muy bien posicionados internacionalmente. 1. Act150 CS3. Es una moto liviana y versátil que le permite al usuario adaptarse a la ciudad de una forma divertida y dinámica, inspirada en un usuario enérgico, agresivo y veloz. 2. Act150 NKD. La campeona y la más vendida en los últimos tres años en Colombia, son ideales para moverse en la ciudad o para elegirlas como herramienta de trabajo. 3. Act150 TTR. Es la moto perfecta para viajes con condiciones difíciles por sus características de resistencia, además posee un excelente desempeño en la ciudad. 4. Act200 CS5. Es una moto versátil, inspirada en un usuario, enérgico, agresivo y veloz. Permite transitar ágilmente y enfrentarse a cualquier obstáculo, tanto en ciudad como en carretera. 5. Act250 TTF. Es una motocicleta multipropósito diseñada para que día a día vivas una aventura. diferente. Además de las prestigiosas motos, en Premium Motors ofrecemos cascos y accesorios de las marcas Control y X Sports, dando paso próximamente a muchas más novedades, ampliando nuestro portafolio de productos para el mercado automotriz, señaló Carlos Palacios, gerente comercial de Act Bolivia, añadiendo que las motocicletas ya están a la venta en la avenida Santa Cruz en negrado 2537 y avenida Alemania esquina calle Lucía Mercado, de horas 8.30 a 12.45 y de 15 a 19, de lunes a viernes, mientras que los sábados se atiende de horas 8.30 a 12.45. El lanzamiento de ActMotors contó con la presencia de Alejandro González, director de ventas ActColombia, quien dio la bienvenida formal a Premium Motors a la gran familia ActMotors Internacional. A su vez, el evento estuvo engalanado por las bellas modelos, María Elena Antelo y Yesenia Barrientos, mientras que el maestro de ceremonia fue el reconocido comediante, Sebastián Moreno.